En nuestro espacio de entrevistas del día de hoy vamos a poner la vista en un volumen que va a ver la luz. Esta misma tarde hablamos del libro de mujeres, vivencias y sabores y para hablar un poquito más de ello tenemos con nosotros a Marta Corella, la autora de este libro. ¿Qué tal? Hola, buenas. Hoy estás aquí por ser la autora de este libro, habitualmente te vemos en los medios de comunicación como alcaldesa de Orea, pero vamos a centrarnos en ese libro que tiene un título bastante explícito de mujeres, vivencias y sabores, pero cuéntanos tú un poquito más qué es lo que vamos a encontrar en esa publicación. Sí, bueno, ese es el título principal y luego tiene como un pequeño título que es un recorrido por la historia rural a través de sus fogones. Entonces, son recetas, siempre me ha preocupado que perdiéramos esa cultura culinaria que tenemos tan rica y tan potente en aquellos pueblos forestales, que son pueblos de montaña, trasumantes, con lo cual es un ir y venir y un intercambio de cultura y esta era la inquietud. Pero también me parecía que había que hacerle un reconocimiento a estas mujeres que llevaban a cabo estos trabajos que se denominaban menores, sin los que el mundo se habría parado, por cierto, y creo que en este libro intento hacerles el homenaje que no se les hizo, poner en valor su trabajo, es un recorrido desde 1917 hasta finales del siglo pasado, hasta el último cuarto del siglo pasado. Y son pequeños fragmentos, cada receta son recetas noveladas y en cada pequeña historia lo que intento es trasladar ese sentir a través de las emociones, es decir, que seas capaz de situarte en el momento que vivió el protagonista o la protagonista que cuenta esa historia. La verdad es que se ha hecho un trabajo maravilloso desde el servicio de publicaciones, desde la edición, porque algunas historias reconozco que son complejas, porque no solamente es el protagonista, sino que además ese protagonista ensueña y te lleva de un lugar a otro, a otro momento que es el que está contando esa historia. En fin, sí, porque según me lo estás contando, esas recetas noveladas que parecen pequeñas historias, parece que lo de la gastronomía se diluye un poco. No sé si nos podrías poner un ejemplo de lo que es una receta novelada, así un pequeño resumen. Bueno, pues un día que amanece, que llega el padre a casa, que ha cazado, tiene caza menor, la mujer está preparando en la cocinilla, cociendo agua, haciendo su... Esa es la receta de los galeanos. ¿De los galeanos? Ajá, ¿y qué son los galeanos? No es mi historia favorita, aunque es preciosa y súper entrañable, porque ahí sí que soy yo en primera persona, pero desde luego de todas las recetas es mi comida favorita. ¿Y qué tipo de recetas hablabas de estos galeanos y qué otros platos nos vamos a encontrar en ese libro? Los galeanos, las sopas tostadas, las migas, migas de pastor, cosas tan sencillas como las sopas de ajo, las patatas con bacalao, que la bacalao formaba parte de la alimentación porque era algo que podías mantener en sal y era algo que en la transhumancia se llevaba bastante. Recetas todas ellas muy tradicionadas, muy ligadas a la tierra, con mucha historia, que van a ver la luz como decíamos. Esta misma tarde es la presentación, danos esos detalles para el que quiera acercarse y luego, por supuesto, adquirir este libro. Bueno, la presentación se va a hacer en la biblioteca, lo ha organizado Alimentos de Guadalajara. Les agradezco porque la verdad que mi objetivo era que se publicara este libro y que dara un legado, que no se perdiera y cuando tomaron la iniciativa de hacer la presentación me hizo mucha ilusión, la verdad. Entonces, es a las siete de la tarde en la biblioteca y, bueno, a quien quiera venir, encantados. Porque sí que es cierto, Marta, que estamos acostumbrados a ver esos grandes chefs cuando en las cocinas de nuestras casas pues ha sido más habitual siempre esas mujeres. ¿Crees que falta de alguna manera ponerlas en valor? Totalmente, sí. Las mujeres han sido cocineras, los hombres han sido chefs. Entonces, sin desmerecer, ¿no? Pero las mujeres han jugado un papel importantísimo en la transmisión de estos valores. Además, con pocos ingredientes han sido capaces de hacer grandes platos, contundentes platos que han servido para muchas celebraciones, para momentos de intercambio, para el momento en el que se compartía y se creaba ese vínculo. Las mujeres siempre estaban detrás. Una historia preciosa que desde luego merece la pena ser leída y recuperada de esta manera. Pero no me gustaría despedir esta entrevista sin preguntarte un poco cómo van las cosas en Orea. ¿Qué tal estáis? Bueno, pues la verdad es que Orea es un pueblo de montaña que estamos acostumbrados a lidiar con momentos complejos. Estamos pasando ahora un momento complejo y estamos ahí potentes lidiando con él. Y bueno, con mucha esperanza, muchísima ilusión y muy activos, la verdad. Seguro que allí un buen plato de migas o como bien decías, una sopa castellana entra estupendamente. Totalmente. Además, hay restaurantes que lo hacen fenomenal y que estarán encantados de recibir a quien quiera ir. Pues muchísimas gracias, Marta, por habernos contado un poquito de este libro. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Y sin más, nos quedamos repasando un poquito más de esa actualidad de la provincia de Guadalajara. ¡Gracias!